Hey yo que tal chicos yo soy Kroblicks sean bienvenidos a mi canal hoy les traigo un top 10 de los mejores freestyler de república dominicana según mi opinión según mi gusto personal para que después no se vaya a estar mando polémica ni discusiones ni nada de eso según mi gusto personal así que por favor suscríbanse den like activen la campanita y que comenten para poder seguir trayendo este tipo de contenidos y ustedes saben si ustedes quieren que yo reaccione también algún tipo de batalla envíenme por instagram y lo estaré observando y leyendo todos los mensajes recuerden también que estoy rifando un merchandise exclusivo de mi marca al comentario más original así que comenten dejen sus comentarios y nada sin muchos titubeo los dejo con la recopilación con mi top 10 de mejores freestyler de república dominicana check it out 2 1 tiempo la situación que me sale el sistema montañoso yo soy Juan Bosch escalando una montaña y ahora mismo se la pongo este mañoso mañosa que lo que te pasa porque tú te pones a escalar con esta ropa tú no sabía que soy una montaña helada y esto es una zona peligrosa por eso tu cerebro se congela por eso es que no vale la pena a tu no puedes ganar en una montaña si te pones a dormir a capela o sea sin un techo que te cubra tú sabes que teman te alumbra como el sol renacente en la montaña justamente donde estaba en tu tumba si este resumba entonces provoca una avalancha pero de este pasa hablaste del mal tranquilo que estas alturas no llega a tu lancha y no me importa así que que tú estés elevado porque yo soy coco o sea que soy una montaña delante de yancha 3, 2, 1, tiempo yo maniga dinamita está bien arriba soy un haitiano con pala pues estoy mezclando en la liga dinamita se motiva porque yo empiezo la batalla pero acabo con su vida yo ellos saben que no hay forma de que rapear aquí no hay nadie que no me deje bajo con friki silly y mato a DJ y a Donnie el que quiera perder su tiempo que me aconseje yo así es que lo voy a hacer te mato en una te mato en 2 y pa que miento la 3 tu te fuiste por no tener de comer pero ahora pa Venezuela te va a morir por volver aunque esto no es dominicano con venezolano esto es rapero y tenemos el mal en la mano yo soy un moro de guandula mi hermano y tu locrio la diferencia te en los granos demasiado diferente tu y yo no somos los mismos mi letra es muy contundente este en primera cogió a dinamita porque si cogía a otro le espaljaban la secreta ahora es 2 1 tiempo hablo de mi cumpleaños no fue tan preciso si sigue hablando yo te dejo por el piso eres muy malo cuando te analizo esto no cumpleaños pana es un compromiso y sigo con muy alta la cabeza porque tengo magia dentro de mi simpleza yo cumplo años y eso te pesa que sea irónico que el cumpleaños traiga consigo la sorpresa pana te voy a pisar la cabeza porque me da la gana porque no me pesa y con esa rima tu a mi no me engaña yo no tengo que buscarla pongo en mi hombro la montaña pongo alante tu no eres contrincante no son darte tan brillante que no tengo presencia fue lo que dijo antes y porque me elegiste viendo otro participante porque tú sabías pana que yo podía representar igual a nivel en dominicana éxodo el que representa fuera de casa y es el mdp que pasa vergüenza en plaza última no me queda nada pana te gana loco ya la cosa está resuelta dile que fuiste a la selva y eso tigre dile que es vanilla y una bestia suelta r16 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 2 1 rompe tus canas en panorama mira con las rimas que te rompo en la jornada que tu piensas que gana tu no haces nada con esta rima te miro a la cara por mi madre que hoy yo te gano esto se queda en dominicana por mi madre que hoy yo te gano y ese trofeo no sale de atuana el vi casi mente ya no se escucha pero como quiera voy a atacar yo me conecto aquí yo con la gente soy muy potente y pa mi es sencillo tu no has ganado ninguna compa en la estrella tu no tienes brillo estoy buscando quien hace anónimo de si tu o el lazarillo cual es más anónimo de ellos dos a este tonto nadie lo vio yo vengo de pronto y ya lo llevo de esta manera el chismate se lo llevo en guatemala este tonto es un referente cualquiera da competencia donde no hay competente ven y detente de esta manera yo acabo contigo ven y detente que solamente es un presumido con ese nivel que tu tienes te quito del camino me recuerda a mi la pasada del trueno se va con el asesino TIEMPO yo no quisiera estar en el mal atlántico pero yo nado en los juegos olímpicos por favor pro pon en puerto marítimo parece genial en el agua tu te vas hogar porque es obvio que no sabes nadar yo soy un megalodón y tu eres un caballito de mar porque corazón no aguantas la presión de lo que es mi hábitat natural el tipo no es un demente puerto marítimo el final no es referente el tiene miedo al tiburón y todavía aún no me ha visto los dientes tu casas con anzuelo pero yo caso directamente así que busca tu casca de peña porque hace rato que saque el tridente que el tipo no es un buen oponente que el tipo no me da suficiente es obvio que la base en el fistal se va a ahogar obviamente porque mis olas le llaman las sábanas de mentes porque estoy acostumbrado a robar a mis oponentes TIEMPO Yo Llegó Limba He Vamos dos bocas A ti te voy a poner a botar tu sangre por la boca Tú quieres conocer me frenas pa' que me conozcas Yo soy el que de sangre de gota borró la copa Le llego palomo que te meto en baúl Tú no vas a poder conmigo soy el campeón de respawn Esta noche el sangre caliente de Herrera va a matar el principito que sangre de sangre azul Oh! Quiero una bulla de tu el mundo Si no estás viendo el sangre del inundo Ellos saben que yo tengo el flow más naciabundo y yo soy como Cristo porque con tu sangre limpia el mundo ¿Por qué creíte? Que si tú estás la mía mía te falto como ya un día sin lejanía tú estás loco yo te he criado a ver sangre todos los días y tú ves sangre y juro que estás de desmayaría Guía! Guía! Quiero la mano arriba de todo el mundo y fuck you pa'l policía Guía! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡RT, RT! En 3, 2, 1, ¡venga! Bueno, déjame rapearte, quítate un poquito Que tengo que darle una tormenta a este raperito Y es que mis rimas son eternas, yo tormenta Y tú el profesor, pues hoy te quedas sin piernas No, no puede porque yo soy diferente Tú puedes hacerle los tornados a la gente Tú puedes hacerle que caiga lluvia a los presentes Pero yo soy profesor, yo domino con la mente Por mi rima inteligente Atienta, que este raperito de una vez te lamenta Es que yo soy un rapero tan alcohol Que yo soy de mal cajol, pues mi rima tormenta Nah, nah, ni siquiera entendiste Porque eres un rapero que no llega al chiste Pero bueno, este tipo está tarado Que tiene mucho menos calidad que peli chargnado Y yo le voy a echar par de nado Solamente para ganarle lo improvisado Pero bueno, yo sí soy el mejor No es una tormenta, tú eres Odín Pero no le mientas a Thor Yo soy demasiado duro para ti Que tú eres un wannabe Vi que tú me ganas a mí Te dejo parálisis, te dejo en crisis Es una tormenta por las trompetas de mi apocalipsis Tiempo Ruido, ruido, ruido Pase 75 millones después que me abrieron la discoteca Y dijo, no vivo que en Guatemala Mierda, yo estoy en Guatemala Perra no tiene nada de incapacidad La guerra de Dominicana La voy a ganar Tú solamente que eres conocido Porque le ganaste en Batallacan Tú le ganaste a alguien que regresaba Yo a Benef, un campeón internacional Deja de hablar tanta baba que me abres los brazos Haciendo ilusión de que hoy este romano te crucificaba Ritmo Delia es el que faltaba Pero hoy con mi melodía Tu ritmo es lo que se acaba Ritmo Delia es el que se acaba